¡Vamos a reencargar este piso! ¡Vamos! 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 ¡Esta va a minar por tu cos²! Por su ignorancia, no se olvidaron, porque falló nuestra revolución, por nuestros hijos, no se olvidaron. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Por esta raza olvidada! ¡Por esta raza olvidada! Ahora llegó el momento que yo les dije. Si no lo hacen, así me apaguen el sonido, y así me derrumben el techo, yo no paro. Quiero un lado A y un lado B. Ahorita no me importa si son 5 contra 5, si son 100 contra 1, no me importa nada. La actitud se lleva adentro, y toda la fuerza del corazón, creo que ya está llegando a lo que me refiero. Hasta en una hora de mi derecha, que está de contra el guapo del quinceañero, la está haciendo 100, no, brother. Mira, es que se mueve con actitud. Le lleva el pincho de la vida, hermano. ¡Adiós! ¡Avisenme ustedes! ¡Están listos! ¡Vamos! ¡No los escucho, de buenazos! ¡Están listos! ¡Vamos! ¡La última vez! ¡Están listos! ¡Vamos, señor Iván! ¡A la puerta de atrás! ¡Vamos! ¡Tenros! ¡Vamos! 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 ¡A la puerta de atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!